El amor Ya no te quiero, solo tengo el recuerdo de lo que tu me hiciste por hacerme sufrir Pues tu creiste que por toda la vida yo seguía sufriendo al estar lejos de ti Ya no te quiero, solo tengo el recuerdo de lo que tu me hiciste por hacerme sufrir El amor que en aquel tiempo me diste, ahí te lo tiro envuelto en todo el llanto amargo Que mis ojos brotaron cuando yo sufrí por ti Ya no te quiero, solo tengo el recuerdo de lo que tu me hiciste por hacerme sufrir Pues tu creiste que por toda la vida yo seguiría sufriendo al estar lejos de ti Ya no te quiero, solo tengo el recuerdo de lo que tu me hiciste por hacerme sufrir Ya no te quiero, solo tengo el recuerdo de lo que tu me hiciste por hacerme sufrir Ya no te quiero, solo tengo el recuerdo de lo que tu me hiciste por hacerme sufrir